El club de baloncesto Costa del Sol organizó, junto al Teatro Cine Goya, un pase especial para todos los jugadores de la entidad y de sus familias de la película Campeones. Esta cinta narra la historia de un equipo de baloncesto de discapacitados intelectuales, sus dificultades y sus logros. El club Costa Marbella es el único club de la provincia con una sesión de baloncesto adaptado, federada, por lo que no podía faltar el visionario de esta película. La presidenta del club, Susana García, explicó que la entidad realizó las gestiones necesarias para poder llevar a los jugadores del equipo adaptado al cine y al resto de los miembros del club, porque creemos que los valores que transmite esta película coinciden con los que tratamos de inculcar en nuestro club, que todos somos distintos y especiales y capaces de jugar a baloncesto, un deporte que nos une a todos. García agradeció la colaboración de Cines Teatro Goya porque desde el minuto uno que le propusimos esta actividad nos ofrecieron todas las facilidades. Cerca de medio centenar de jugadores y sus familias disfrutaron de una mañana de cine con una de las películas que está llamada a ser número uno en taquilla y todo un fenómeno social. Susana García Vázquez, hoy contenta y feliz, me imagino, por su cara y por su expresión de reunir a tantísimas personas hoy en los Cines Teatro Goya, donde se va a proyectar solamente para el club de baloncesto de la Costa del Sol de Marbella, se va a proyectar la película Campeones, una película que es la más taquillera, ¿no, Susana? Bueno, te veo muy feliz, ¿eh? Buenos días. Muy feliz, muy feliz, la verdad que sí, tenemos un montón de familiares, de niños, nuestro equipo adaptado, por supuesto, que es el principal, y muy feliz, la verdad que mejor imposible, vaya. Lleva el club, le va a contar un poquito la historia de vuestro club para conocer un poquito más a las personas que nos conozcan. Bueno, el club se creó en el 2012, por un equipo de niñas realmente que querían, digamos, jugar al baloncesto, y por ahí empezamos con un equipo federado, y ahí empezamos a crecer y a crecer, y ahora ya pues tenemos 13 equipos federados, y la verdad que es muy feliz, cada vez más, y todo el mundo muy involucrado, los padres, los familiares, los niños, por supuesto, y nosotras, claro. La verdad es que esta película da, bueno, por las críticas que ha tenido, muy buena, además una buena lesión, para evitar un poquito los prejuicios, ¿no?, y saber un poquito más qué es un discapacitado. Efectivamente, la verdad es que voy a tener el enorme placer de verla, gracias a Teatro Goya, y bueno, lo que me han contado las personas que ya la han visto, la verdad que la conciencia es muy importante, y te mueve un poco la conciencia, y a ver si a nivel general, todo el mundo nos concienciamos en estos niños, y en estas personas, y sus familiares, que es muy complicado el día a día de estas personas, sí. ¿Cuántas personas piensas que asisten hoy? Pues yo creo que estaremos cerca de los 400, por ahí, la verdad, sí. ¿Cómo va el club? Muy bien, la verdad que muy bien, creciendo a pasos agigantados, y un poco con miedo, porque crece bastante, pero bueno, aquí estamos nosotros, y tenemos un equipo muy bueno, y una ayuda muy buena también de todos los familiares, amigos, y por supuesto del ayuntamiento, y de todos. Muy felices. Ahora que empieza la temporada, ya estamos en primavera, ya arranca un poco todo con el tiempo, ¿qué eventos vais a tener próximos? Para los que quieran seguir, ¿no? Sí, ahora mismo ya, bueno, ya realmente estamos casi a final de temporada, ya pues tendremos lo que es la fiesta a final de temporada, que la haremos en junio, y ahora mismo un poquito más, ya estamos estudiando ya para la nueva temporada, la temporada que arrancará en agosto, septiembre, sí. Me alegro muchísimo de haberte podido entrevistar, y dar a conocer a todo el mundo en general lo que hacéis, y por supuesto de orientar un poquito y de esta lesión hoy, porque hoy es una lesión muy importante. Sí, la verdad que sí, que estamos encantados de poder ofrecerle a todo el mundo la película, y toda la temática que hace la película, y nada, y muy feliz, es que no tengo palabras. Hay que poner el humor a todo, ¿no? Y esto tiene su toque de humor, y la vida también hay que afrontarla con un poquito de humor. Por supuesto, yo he visto algún trailer, y la verdad que creo que va a estar bastante entretenida, graciosa, y nada, y todo el mundo a echar una mano con esta familia tan especial, como son el tema de los discapacitados intelectuales. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu labor. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con Sandra Ramiro, responsable también de los cines, con también a Jaime, que hoy no está, pero va a ser ella la encargada un poco de comentarnos la película que acabamos de ver, hoy estaba la sala llena, y eso que es una de las salas más grandes, ¿no? Sí, sí, la sala 4, 500 butacas. Está lleno, hemos podido comprobarlo, y ve la película, que nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, sentir todo tipo de emociones, pero qué fuerza, que está teniendo mucho éxito. Sí, la verdad que sí, que está teniendo bastante éxito, recomiendo a todo el mundo que la vea, porque da un mensaje muy bonito, y aparte te ríes, te emociona, y la verdad que recomiendo que vengan a verla, muy buena película. ¿Qué piensa quién es el discapacitado? Si yo la discapacitada o solo en ellos, ¿no? Es que es un mensaje tan profundo, ¿no? La verdad es que te hace preguntar, ¿no? Te da una buena lección, la verdad que sí, que está muy bien, muy bien. Creo que todavía se va a estar proyectando, ¿no?, debido al éxito, al menos una semana, ¿no?, para que quiera venir a verla, yo la recomiendo. Y una semana más la tendremos. Bueno, pues venga muchísima gente a verla. Hoy, bueno, habéis convocado muchas personas también por el club, ¿no?, el club de... Sí, sí, por lo del tema del club de baloncesto. Sí, la verdad que estaba la sala, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Hoy queréis la temporada con nuevos actos también, presentaciones de libros, hacéis muchas cosas culturales, con lo cual, de verdad, os doy la enhorabuena por llevar esto sin otra fenomenal. Hoy no está José Jaime, pero bueno, que es igual como si tuviera, está tú, es igual. Muchas gracias por atendernos siempre también y brindar el espacio, brindar el cine para hacer un poquito también de entendimiento, ¿no?, a estas mentes. La verdad que sí, y que no se puede perder el cine, que tiene que ver todo el mundo y tiene que venir al cine. Gracias, Ana, muy amable. De nada, vosotros. Bueno, hablamos con Paulín y más, y además son amigos nuestros, y el Papa, que también está aquí todo. ¿Os ha gustado la película? Contadme. Fenomenal, buenísimo. Yo he llorado, me he reído. ¿Y tú? ¿Te ha gustado la película? Bueno, Maxi está emocionado con la película también. Pero fenomenal. Sí, y muchas gracias para el Centro Goya, para la invitación. Muchas gracias. Gracias, buen día.